¿Qué es la institución de la institución? Nuestra casa itlasiana era inaugurada como parte de un sueño de una visión. Se había pensado que el ITLA proveería a la República Dominicana de los profesionales que necesitaba para insertarse en la economía digital y aprovechar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas que ayudarían a construir una sociedad próspera y moderna. Ahora, debo confesarles que luego de 18 años, al contemplarlos a todos ustedes, mis queridos graduandos, siento que poco a poco esta visión se ha ido cumpliendo. Los 18 años son importantes en este país. Según nuestras leyes, los jóvenes que alcanzan dicha edad son considerados mayores en el ejercicio de sus derechos y deberes. Es decir, la constitución les confiere unos derechos que antes no podían ejercer, como por ejemplo el derecho a votar. Se piensa que estos derechos solo pueden ser ejercidos por aquellos que han alcanzado un nivel suficiente de conciencia social que les permita ejercerlos con responsabilidad. Si aplicamos este mismo concepto al ITLA, pienso que ha llegado el momento de que nuestra institución ejerza algunos derechos, como por ejemplo el demostrar a la sociedad el aporte que ha hecho el ITLA a la visión de desarrollo nacional, no solo desde la óptica de una productora de profesionales tecnológicos, sino además desde el importante rol de asumir las responsabilidades en la economía nacional mediante la generación de empleo y emprendimiento tecnológico. Todo esto se concretiza a través de la generación de oportunidades. Sí, estimado público presente, ITLA a sus 18 años debe fortalecer su rol en la sociedad dominicana como una de las más importantes fábricas de oportunidades en el ecosistema tecnológico nacional. Las políticas públicas y las instituciones que las hacen operativas deben generar un ambiente de oportunidades para todos y todas. Los ecosistemas de innovación y desarrollo son ambientes adecuados que permiten que los actores que las componen puedan alcanzar el máximo de su desarrollo. Pensemos por un momento en esta graduación. Hoy celebramos el fin de una etapa y el comienzo de otra. La razón por la que ustedes han llegado a esta importante meta es porque supieron aprovechar la oportunidad que se les presentó. Ahora ustedes están en el comienzo de una nueva etapa y por consiguiente se les presenta por delante un amplio abanico de oportunidades. Están en un momento importante de sus vidas, aunque ya pasan de los 18 años. Digo algunos porque las mujeres no pasan 18 años, solamente los varones. Se puede decir que hace dos o tres años iniciaban sus estudios en el ITLA con más preguntas que respuestas. Habían elegido una de nuestras carreras con la esperanza de que la educación que iban a recibir les sirviera para algo, para mejorar sus vidas, para garantizar un mejor futuro. En este sentido, y a modo de respuesta a esas inquietudes, nuestro equipo actualizó un informe anual de empleabilidad y emprendimiento que analizamos. Los datos que arroja dicho documento hablan por sí mismos. Nos muestra la forma en que el ITLA genera oportunidades. De los 261 graduandos de esta mañana, se encuestaron a 217, de entre los cuales más del 70% ya están trabajando. Es importante mencionar que para dimensionar el impacto de esta cifra, debemos saber que cuando iniciaron sus estudios, hace aproximadamente dos años, solo un 10% aproximadamente tenía un empleo. Los niveles salariales de aquellos que están trabajando inician entre 25 mil, 20 mil pesos en promedio del total de estudiantes encuestados. Y de entre todos, aproximadamente un 5% ya ha iniciado su propio negocio. En esta misma línea, cuando hemos realizado una encuesta global de todos nuestros egresados, los datos muestran que a partir del tercer año, después de su graduación, poseen una ocupación plena. Es decir, el 100% tiene empleo en el área en que se celebraron y los emprendimientos tecnológicos suben a un promedio de un 20%. Estas cifras suenan muy bien, pero carecerían de sentido si no le ponemos rostro humano. La semana pasada, en un concurso organizado por el Banco Popular, nuestros jóvenes arrasaron. Como dicen ustedes, literalmente. Literal. Dicho concurso se llama Challenge Popular y consiste en un maratón de diseño e innovación para universitarios. En este importante evento, el primer lugar lo obtuvieron los estudiantes Joyly Sánchez y Neftalí, en Manuel. El segundo lugar lo ganó Freddy Rondón, estudiante de la carrera de desarrollo de software junto a su equipo. Y en el tercer lugar resultó ganadora Jessica Gómez, también de la carrera de software de nuestra institución. Sí, así como lo escuchan, estudiantes nuestros se llevaron los tres primeros lugares. Ellos demuestran con este éxito lo que es saber aprovechar una oportunidad, como lo han hecho ustedes. Esto que acabo de mencionar son cifras y datos con rostro humano. Son solo algunos ejemplos entre miles de jóvenes como ellos que saben aprovechar las oportunidades. Lo que hemos ido construyendo en el ITLA es una verdadera, repito, fábrica de oportunidades. Un espacio donde ustedes, mis queridos jóvenes, los verdaderos protagonistas puedan alcanzar el máximo de su potencial. Nadie es capaz de realizar sus sueños por sí mismos. Todos necesitamos de oportunidades. Es así como se ejerce la mayoría de edad de la que hablamos. Debemos aprovechar las oportunidades que se presentan. Les hago un llamado firme, mis queridos jóvenes, para que a partir de ahora sepan seguir aprovechando las oportunidades que el ITLA les ofrece. Les ofreció sus padres, sus tutores y sus maestros oportunidades que ellos han creado para ustedes. De ustedes depende aprovecharlas. Ya tienen más de 18 años. Tienen mayoría de edad. Pero debo decir, esta graduación no es el final del camino. Ustedes se enfrentan a otras decisiones. Importantes situaciones que superar. Es, en primer lugar, experimentarán los mismos problemas que todos los jóvenes del planeta. La de aprovechar las habilidades adquiridas en ITLA y construir un mejor futuro para ustedes. Es decir, cómo utilizar la oportunidad brindada y convertirla en la base de una nueva realidad. Les pongo un ejemplo. En esta semana firmamos un acuerdo con Lehman College, localizado en New York, con el objetivo de realizar proyectos académicos que permitan poner en marcha programas de movilidad académica. En los recorridos que hicimos, tuvimos la oportunidad de hablar con la población estudiantil tan diversa y tan latina. Al escucharles, confirmé lo que les acabo de decir. Aspiran a lo mismo. Tienen las mismas inquietudes que ustedes. Ven el futuro y no les parece tan seguro algunas veces. Tienen, al igual que ustedes, más preguntas que respuestas. Sus principales inquietudes son, ¿esta educación me servirá para algo? ¿Poder tener, gracias a este título académico, un mejor futuro? ¿Mi tiempo y dinero invertido en esta universidad me ayudará a realizar plenamente mis sueños? Si se dan cuenta, son preguntas que tú has tenido y si no te las has hecho todavía, en algún momento lo harás. En respuesta a estas interrogantes les digo que en el Lehman College y en el Bronx Community College quedaron impresionados con los datos que les mostramos en relación al nivel de empleabilidad que tienen nuestros egresados. Precisamente a eso me refiero con oportunidades. Reitero, tus padres, tus padres, familiares y nosotros hicimos nuestra parte. Ahora te toca a ti. Lo que has recibido deberás convertirlo en bienestar para ti, tu familia, tu comunidad y tu país. Todas las ayudas y oportunidades que te han brindado, los que te rodean lo han hecho porque te quieren. Hoy, a modo de conclusión, queremos decirte simplemente que te queremos. Te seguiremos apoyando, te seguiremos amando, yo te seguiré queriendo, nunca lo dudes. Te queremos porque tú eres el presente de este país. Tú eres elemento esencial de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se está implementando desde hace años y que busca construir una nación próspera, moderna, inclusiva y transparente. Te queremos porque Dios nos ha dado la misión de servirte a través de la educación técnica y tecnológica. Una educación de calidad que te abra las puertas de un mejor futuro. Te queremos porque tú lo vales, porque eres un hijo de Dios predilecto, porque estás llamado a vivir la vida de una forma plena, porque tienes la misión de poner al servicio de tu país todos los talentos y habilidades adquiridas en el Ipla. Nunca lo dudes, en Ipla te queremos y te seguiremos queriendo por siempre. Muchas gracias, que nuestro Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Les quiero.